¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala que significa mujer grande? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala? ¿Cuál es el nombre de los idiomas mayas en Guatemala?